Hola que tal gente de Pokémon Internacional, aquí Miguel Sersosa, conocido como Arca99. Le estaré en una batalla del formato Overused, en contra de los miembros de Pokémon Internacional, Paolo Mandeli, en contra de Chris Orostico, que es Chris Burry, que también pondré su canal en la descripción. Vayamos a ver al equipo, por el parte de Paolo, tiene a Bomasnow, Chandelor, a Rurumwash, Reneglius, Herocross y a su Fortress. Y en un equipo bastante ofensivo, con este Rocker podría ser Fortress. Vayamos a ver al equipo de Chris, tiene a su Golem, Latias, Garchon, Ninetales, Terrakion y a su Binazol. Bastante, ambos lados están usando equipo con Clima. Bueno, antes de empezar con la batalla, les quiero decir que yo abrí nuevamente mi canal y también lo pondré en la descripción como canal del narrador. Así que si quieren ver mis peleas, pueden suscribirse a mi canal. Entonces, sin más que decir, empecemos con la batalla. Paolo envía a Bomasnow, mientras que Chris va a enviar a su Golem. Bueno, a Bomasnow va a usar Protect para ver qué tipo de ataque va a usar su Pokémon y usa Explosion. Y la verdad, eso no le va a hacer ningún daño a Bomasnow, porque bueno, usa Protect y entonces es un Pokémon que venció, no por su cuenta. Pero igual, venció a un Pokémon, es un regalo de Pokémon que le hicieron. Entonces aquí, Chris envía a su Ninetales y Paolo va a hacer un cambio y envía a su Borom. Entonces, Ninetales aprovecha esto para usar el Substitute, que es, bueno, veamos, Ninetales usa Toxic en contra de Rotom Wash. Entonces se envenena y poco a poco se va a debilitar a esa Pokémon. Pero Rotom usa Bolt Switch, que va a ser suficiente, creo, para eliminar, no, 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 no debilita al Substitute. Guau, es una gran sorpresa. Entonces, en el cambio, envía a su Chandelure, que Chandelure aprovecha para usar un Shortable, porque es un Choice Carve. Y esta vez yo creo que sí lo va a eliminar, sí, esa vez sí elimina el Substitute. Ninetales nuevamente. Usa el Soxic. Y este es un set diferente, casi no se ve mucho un Ninetales con Soxic y Substitute, mayormente usan el Willowiz. Chandelure usa el Shortable. Es un golpe neutro en contra de Ninetales, va a bajar la defensa especial de este Pokémon. Y Ninetales, bueno, usa el Substitute. Ya su defensa está en baja, entonces cualquier ataque especial va a ser suficiente para debilitar al Substitute. Un nuevo Shortable en contra del enemigo, suficiente para eliminarlo otra vez. Y nuevamente Ninetales con el Substitute tratando de hacer esto en contra del Chandelure. Pero vamos a ver si va a ser suficiente o esto va a funcionar a favor de Chris Burry usando este Stall de Substitute. Un nuevo Shortable también debilita el Substitute y Ninetales esta vez va a usar el Colmite. Pero no creo que Ninetales vaya a sobrevivir el siguiente Shadow Ball que viene a ser el Chandelure. Veamos, pero no, bueno, si Ninetales va a hacer un cambio y envía a su Garton para que reciba el ataque del Shadow Ball. Que es un golpe neutro, igual que en contra de Ninetales, le hace un daño un poquito más de la mitad. Pero como este Pokémon tiene Leftovers, entonces aquí Paolo hace un cambio y va a enviar a su Riniculous. Veamos que tipo de Zed viene a hacer este Riniculous, que bueno, va a tomar el ataque de Earthquake. Que le hace un buen daño, casi un tercio de vida. Y este Pokémon se va a debilitar. Entonces este Riniculous tiene Flamemore. Y usa Trick, va a usar Trick, pero la verdad no va a funcionar. Porque bueno, como el Garton es más rápido, usa el Substitute. Y como ustedes saben, un Pokémon cuando está atrás del Substitute, el Trick no funciona. Riniculous aprovecha por su Psychic. Y Garton fue por el Sword Dance, que está más dos en ataque. Pero el Psychic es suficiente para eliminar el Substitute del Garton. Garton aprovecha para usar a Red. Y creo que va a ser suficiente para eliminar a este Pokémon. Una vez Riniculous debilitado, Garton sigue aumentando puntos de salud gracias a los Leftovers. Y esta vez Paolo envía a su Feracross, que usa Cross Combat. Y va a ser suficiente para eliminar a su Pokémon. Gracias al Rough Skin, este Pokémon va a recibir daño. Y tiene la habilidad Maxi, que va a estar más uno en ataque. Ahora Paolo envía a su... A Fortress, que entonces veamos que tipo Hidden Power va a ser. Y es un Hidden Power tipo Fuego. Que es cuatro veces efectivo en contra de Fortress. Pero como Fortress, tiene la habilidad Sword Dance, aguanta con un punto de salud. Y ahora tiene Leftovers y está con 23 puntos de salud. Binazor ahora usa un Airquake y es suficiente para eliminar a este Pokémon. Mientras tanto se ve que Binazor tiene Life Orb. Life Orb. Entonces se va a debilitar cada ataque que hace. Abomasnow nuevamente en el campo de batalla con su habilidad Snow Warning. Aprovecha para usar un Ice Shark, que es súper efectivo. Y no es suficiente para eliminarlo. Pero aquí este Pokémon Binazor va a usar Hidden Power tipo Fuego. Y es cuatro veces efectivo. Y va a ser suficiente para eliminar a este Abomasnow. Entonces aquí... Se ve que Chris Brody va a ganar la pelea de Climas. Lo que aún le queda en Ninetales. Paolo envía... A su Heracross. Y va a usar el Megahorn. Pero va a fallar. Contra Latias hubiera sido... Creo que hubiera sido suficiente para eliminarlo. Porque es efectivo. Un siguiente Megahorn. Que es efectivo. Con un Base Power de 120. Es suficiente para eliminar a Latias. Que va a estar ahora más uno en ataque. A Chris Brody le quedan dos o tres Pokémon. Nuevamente aparece Ninetales. En el campo de batalla. Ya está casi debilitado. Un Megahorn más. Con 85% de precisión. Es suficiente para que elimine a este Ninetales. Que ya su vida estaba un poco menos de la mitad. Y ahora está más dos en ataque físico. Chris envía a su Binazor. Paolo envía... Va a llamar a su Pokémon. Y va a enviar a su Chandelure. Binazor empieza... Aquí... Ataque con Giren Pau. Este tipo fuego. Y como este Pokémon tiene Flash Fire. Bueno. No le hacen un daño. Y el siguiente ataque. Giga Drain. Es suficiente para eliminar a este Pokémon. A este Chandelure. Y Binazor se va a debilitar por el Toxic. Y iré por Life Orb. Ahora Tarrakion. En contra de... Heracross. Y bueno... Heracross es más rápido. Y va a debilitar a Tarrakion. Entonces yo creo... Que esto va a ser la batalla. En contra de Chris Pearl. Espero que les haya gustado. Y si les gustó mi nación. Y les gustan mis peleas. Suscríbanse. Bueno. Hasta después.